Ojo y embragón Y de los amores que yo lativo O Coimbra, o Mondego Y de los amores que yo lativo Quem se anda y cuando se vó Quem se da a amar no vivo Quem se da a no vivo Anda cego ¿Quién será amado vivo? ¿Quién será amado vivo? ¿Quién será amado vivo?